Es muy importante la valoración siempre con el médico de cabecera en la aplicación o no de la vacuna. ¿Por qué digo esto? Porque acá uno valora los riesgos, beneficios de la aplicación. Nosotros sabemos que la vacuna, si se debe colocar y se sugiere la aplicación principalmente a pacientes, por ejemplo, con diabetes, obesidad, insuficiencia cardíaca, afecciones respiratorias, porque lo hemos visto en este transitar, esta pandemia que nosotros vemos como ha sucedido en el resto del mundo, que el COVID afecta en un grado mayor a pacientes con esta patología. Entonces se sugiere, pero no podemos dejar de hacer partícipe al médico de cabecera que es quien conoce al paciente. Nosotros después con el paso, vuelvo a decir, bajo el plan rector de la inmunización, se van a ir incorporando lo que corresponde más adelante a la otra franja etaria, por ejemplo, va a ser entre los 18 y 59 años. Bueno, allí deberán presentar el certificado que amerite, que forman parte de algún grupo de riesgo de que hace un momentito le nombré. En esta franja etaria no es un requisito fundamental, digo, para los mayores de 70 años, presentar el certificado médico, pero sí es un consejo. Nosotros, vuelvo a decir, cada una de las instituciones en este caso que nosotros nos hemos acercado y ahora que vamos a estar comenzando con las personas de más de 70 años, consultamos esto y si bien ahora esto es una intención de vacunación, porque también la comunidad debe saber que esto es de manera voluntaria, nadie está obligando, pero vuelvo a remarcar, es mayor el beneficio de la aplicación, por eso lo sugerimos, pero siempre remarco la importancia de trabajar con el médico de la institución, tanto de las residencias como así también con los médicos de cabecera que conocen a los adultos mayores. Y también por qué sugerimos en este caso la aplicación, si bien quiero dejar muy en claro que la vejez no es sinónimo de enfermedad, no por ser personas mayores vamos a estar enfermos, sí sabemos que hay una mayor relación de ciertas enfermedades con el proceso de envejecimiento y donde en este caso es la sugerencia de la aplicación de la vacuna. Gracias.